Un incendio registrado en un barco que estaba anclado en la bodega de Bahía Cupica ubicada en inmediaciones del Piñal movilizó en la madrugada de hoy jueves a los bomberos y policías de Buenaventura con el objetivo de atender la emergencia la cual se presentó hacia las 12 de la madrugada, momentos en que los tripulantes dormían al interior de la embarcación. Según las primeras versiones oficiales entregadas por la Capitanía de Bomberos, fue un vigilante quien alertó a los marinos y posteriormente a los bomberos quienes llegaron de apoyo para contrarrestar las llamas. Por fortuna, el rápido aviso de los vigilantes evitó que se presentaran personas muertas. Porque cuando nosotros ingresamos el barco ya estaba incendiado totalmente, lo que era la parte de la casilla, el puesto de mando donde va el capitán, dormitorio, cocina, todo eso. Y según información que nos dieron los propietarios del barco, que ellos estaban durmiendo cuando, no sé si fue el vigilante, alguien le dijo que el barco estaba incendiado totalmente y ahí fue que llamaron a los bomberos. Gracias al señor no hubo personas lesionadas, simplemente pérdidas porque en lo que fue toda la casilla, puesto de mando el barco quedó totalmente destruido porque es un barco que está forrado con madera, fibra y hierro. Tras culminada la maniobra, se conoció que fueron cerca de 7.500 galones de agua los empleados en más de dos horas para completar el operativo y una hora más en avanzar con la revisión del buque en medio de limpieza y enfriamiento de la zona con el fin de garantizar que el fuego no se volviera a reproducir. A pesar de que no se conocen las causas que originaron esta conflagración, se esperan que los organismos de desastre y atención adelanten la inspección en el sitio para esclarecer los hechos. En el lugar no se presentaron personas víctimas mortales.